Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Nutrisección y el día de hoy vamos a platicar acerca de consejos para poder bajar de peso de una manera saludable. Así que si tú estás buscando bajar de peso y por algo nada más no bajas, o si estás buscando en internet la manera de perder 5 kilos en una semana porque tienes un viaje próximo, cancelado. Es de las peores cosas que puedes hacer. Y al final también hemos visto que hay bastantes dietas que se pusieron de moda, que son milagrosas y que puedes perder hasta 10 kilos en dos semanas. La verdad es que ni se arriesguen y es por eso que el día de hoy tenemos al especialista, la licenciada en nutrición Astrid Espinoza. Astrid, ¿cómo estás? Gracias Maggie, muy muy bien. Y este tema que mencionas es muy muy importante porque uno de los consejos para bajar de peso de una manera saludable es ponernos metas realistas. Eso es lo primero que yo diría. Así como tú mencionas, es verdad que hay dietas o planes de alimentación donde bajas 4 o 5 kilos en una semana, pero la verdad eso no es saludable. ¿Y a costa de qué? Y a costa de qué, exactamente. Lo ideal sería bajar de medio kilo a un kilo por semana. Por eso es bien importante ir con un profesional de la salud. Y como mencionas, tener metas realistas porque, o sea, seamos muy sinceros, yo también he estado ahí y al final es, tengo un viaje próximo a la playa en dos semanas. Entonces, ¡ay! ¿Cómo puedo bajar de peso en una semana? O sea, es imposible. O sea, al final creo que tienes que cambiar todo tu estilo de vida y todos tus hábitos para poder llegar a esa meta. Así es. Otro consejo sería encontrar la razón correcta por la que quieres ir al nutriólogo. Si es nada más por bajar de peso porque tienes un evento en puerta, pues vas a botar el proceso rapidísimo. Sí es. Por recuperar mi salud, por nutrirme, por sentirme mejor, es más probable que hagamos los cambios permanentes. Y sobre todo que son para ti. O sea, al final, si tú estás saludable, te vas a enfermar menos, vas a tener una calidad de vida muchísimo mejor. Y lo que mencionas es muy importante, hacerlo siempre con los especialistas, porque la verdad es que es demasiado sencillo buscar en internet recetas, que si consultas, y muchas veces a lo mejor no son tan reales o puede existir que a lo mejor te estén chareando, lo que tú quieras. O sea, al final es sí investigar muy bien porque estamos hablando de nuestra salud. Así es. Y otro consejo sería entender que todos los organismos son completamente diferentes. El menú, el plan de alimentación que te funcione a ti, no quiere decir que me va a servir a mí o le va a servir a tu mamá o a la vecina. El profesional de la salud, un nutriólogo, te va a hacer un plan de alimentación adaptado a tus gustos, preferencias y a tus necesidades y tus requerimientos. Puedes comer, puedes estar nutrido en dos comidas al día o nutrirte en siete comidas. Entonces, es importante que tú sepas a mí qué me funciona, qué me hace sentir bien. Eso es bien importante. Y fíjate que yo ahora sí que me siento así bien familiarizada porque se te hace bastante sencillo decir, ay, fiel nutriólogo, ya sabes, entre amigas, ¿no? Ay, pásame la receta. Entonces, o sea, pásame tu dieta para ver qué tal te funcionó, no sé qué. No, es que buenísima, me funcionó de maravilla. Uh, sí, pásamela. Al final como para ahorrarte a lo mejor, pues, el dinerito o compartir la misma receta, pero al final, si no tienes los mismos, la misma, tu cuerpo, si no es igual, tu metabolismo, tus, ahora sí que tus metas también, no te va a servir de nada. Así es. Entonces, pues, parte de estos tips para bajar de peso de una manera saludable, también les podría decir que hay que comer en un plato chico porque psicológicamente tú ves bastante comida, entonces ya no sientes que tienes que pasar hambre. Ay, claro. Entonces, comer en un plato pequeño y obviamente que tenga todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y tus verduras y las frutas que no falten, por cierto. Oye, entonces, a partir de hoy, a tirar todos los platos grandes que tenemos en casa. Así es, no, por favor, a menos que sea de verdura. Es que sí es muy cierto, cuando tienes un plato muy grande y una porción que es la correcta, pero dices, esto no me va a llenar, ¿qué hago? Exacto, exacto. Otro consejo súper saludable es tener alimentos saludables a la vista. No es lo mismo, Maggie, tener un melón en la barra de nuestra casa, a partirlo, a ponerlo en un topper transparente, en el refri ya listo para servirnos. Obviamente se nos va a antojar más. Claro. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Que le demos una buena decoración al alimento, pues, va a ser que se nos antoje consumirlo. Otro tip sería no comprar algo que sepas que te lo vas a comer, aunque haya niños en casa. Porque a mí me dicen en consulta, ay, es que la verdad, yo tengo que comer pan dulce y mi esposo me lleva. Entonces, no lo compres. La verdad es que no hay opción. Si sabes que te vas a comer algo que no debes, no lo compres. Claro. No porque haya niños, ellos también tienen que comer comida chatarra, la verdad es que no. Sí, oye, y al final también, ¿sabes? Por ahí yo ya había escuchado que no tienes que ir al súper o hacer tus compras del hogar cuando tienes hambre. Exacto. Porque te quieres llevar absolutamente todo lo que se te va atravesando y dices, ay, esto por si se me antoja en la noche, o ay, esto para desayunar rapidito en la mañana. Pero al final es muy cierto, digo, si tú en tu casa, en tu alacena, en tu despensa, no tienes cosas que puede hacer que te hagan subir de peso, pues la vas a librar súper bien. Y aquí también va de la mano, yo creo, dedicar un día, que lo platicábamos, dedicar un día a preparar a lo mejor todas tus comidas de la semana, o a lo mejor picar la fruta y ya tenerla en un topper, porque verdaderamente, cuando llegas a casa y no tienes ni la fruta picada o la verdura cocida o lo que tú quieras, dices, ay, qué flojera, mejor agarro la barrita o agarro cosas o pido de comer de la calle. Exactamente, es bien importante organizarnos, no hay nada mejor a que tú cocines tu comida, porque afuera no sabes ni cuánta sal le pusieron ni cuánto aceite, entonces es bien importante que tú te prepares, te organizes y lleves tus toppers de todo el día, eso es lo mejor que puedes hacer. Digo, si está dentro de tus posibilidades, y si no, si a lo mejor comes en el trabajo o comes en algún otro lugar, empezar a revisar las porciones, a lo mejor si vas a tener una comida muy pesada, posiblemente en la mañana desayunas algo más ligero. Así es, hay que ir equilibrando, es parte de conocer a tu cuerpo y saber cómo tú te vas ahí equilibrando, si haces un desayuno muy pesado, le vas bajando a la comida y a la cena, si desayunas súper ligero, comes ligero, tal vez en la cena una porción más grandecita nos puede funcionar, pero ya para cerrar, lo más importante es la actividad física, recuerden que el sedentarismo no es bueno, hay que activarnos, tampoco les digo que se vayan al gimnasio a hacer pesas, no. Maggie, solamente con caminar media hora al día, cuatro días a la semana, paso veloz, con eso tenemos para mantenernos súper saludables. Así que si fusionamos todos esos consejos junto con la actividad física, miren, resultados, ahora sí que milagroso. No es cierto, pero nuevamente recordar amigos que no hagan dietas milagrosas, no se dejen llevar por cosas que a sus amigos les funcionaron, porque posiblemente su cuerpo funcione de una manera diferente y pueden llegar aquí los rebotes, los atracones y miles de otras cosas que no queremos y que justamente es lo que buscamos evitar. Así que bien, ahí lo tienen Astrid, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Familia, ahí lo tienen, déjenos aquí abajo en los comentarios sus experiencias, ustedes qué han vivido, qué cosas les han funcionado y no se olviden de compartir este video con todos sus amigos. Yo soy Maggie Magaña, hasta la próxima.